...y Alexander Onyshenko. Quinto participante en pista, se trata del jinete ucraniano Alexander Onyshenko y monta el número 5, Feinfler du Mare. Quinto participante en pista, se trata del jinete ucraniano Alexander Onyshenko. Quinto participante en pista, se trata del jinete ucraniano Alexander Onyshenko. Quinto participante en pista, se trata del jinete ucraniano Alexander Onyshenko. Quinto participante en pista, se trata del jinete ucraniano Alexander Onyshenko. Quinto participantes en pista, se trata del jinete ucraniano Alexander Onyshenko.